TÚNEL SUMERGIDO Túnel sumergido. Un largo camino bajo el sol, bajo la tierra, bajo el agua. Villa Yendi, Coatzacoalcos. Antes dividido por la naturaleza, ahora unido como lo que es, un solo municipio. El recorrido habitual de 30 minutos podrá ahora completarse en solo tres. El primer túnel sumergido de Latinoamérica, una vialidad de clase mundial, que agilizará el transporte terrestre de la zona sur del estado de Veracruz, Tabasco y parte de Chiapas. Conectado por 1,140 metros de túnel, de los cuales 690 metros están construidos a base de elementos prefabricados y preesforzados, que posteriormente fueron depositados en el lecho del río sobre un mejoramiento con roca de 75 centímetros de espesor. En su punto más profundo, el techo del túnel se encuentra a unos 21 metros bajo la superficie, generando una presión de 21 toneladas por metro cuadrado. No solo está diseñado para soportar dicha presión, también puede soportar el impacto de un ancla de 15 toneladas, el tráfico de los barcos, vehículos pesados y las cargas accidentales debidas a eventos sísmicos e incluso incendios. La regulación de la ventilación se realiza mediante los 18 ventiladores ubicados a lo largo del túnel, siendo su objetivo esencial mantener el nivel de concentración de partículas y gases dentro de los umbrales admisibles de visibilidad y concentración, que permiten al usuario manejar con comodidad y seguridad a lo largo del túnel. Para evitar inundaciones, se dispone de tres cárcamos de bombeo, uno en cada acceso al túnel y uno central encargado de recoger el agua del sistema de protección contra incendios, ya que los 690 metros de túnel bajo el río se encuentran totalmente herméticos. Respaldado con tecnología de los más altos estándares para tu seguridad, como el sistema de detección automática de incidencias, es un sistema inteligente utilizado en túneles como el Sheikh Zayed en Abu Dhabi y el Washburn en Houston, Texas. Sus sofisticados codificadores capturan cualquier actividad inusual como el humo, detección de vehículos detenidos o en sentido contrario, medidas de velocidad por carril, entre otras, para ofrecer a los operadores imágenes de calidad capaces de dar respuesta inmediata a cualquier tipo de incidente. En caso de emergencias dentro del túnel, un cable radiante cortará la emisión de radio dentro de cada vehículo, sustituyéndola por un aviso con indicaciones de seguridad, apoyado con aspa flechas y paneles alfanuméricos para guiar a los usuarios en todo momento sobre la vialidad. De presentarse una falla en el suministro eléctrico, automáticamente se pone en marcha un generador de emergencia, con capacidad suficiente para continuar con la operación de manera normal en todos los sistemas. 22 puertas de emergencia a través de una galería ubicada en el centro del túnel, preparada para prevenir la introducción de gases a su interior, asegura una evacuación efectiva ante cualquier emergencia. Para construir el progreso, no basta con muros y toneladas de metal. La verdadera fuerza está en el corazón de cada persona involucrada en este proyecto. Una mezcla de la experiencia, capacidad técnica y profesional de una compañía internacional como FCC, y la mejor mano de obra, la mexicana. Esta vialidad ayudará a apalancar el desarrollo del municipio y la región, mejorando el ritmo de vida de más de 330.000 habitantes, el traslado a sus centros de trabajo, a su escuela, pero sobre todo, dará inmediatez de respuesta a las emergencias de una comunidad. El tiempo es vida. Construyendo caminos, acortando distancias, abriendo una puerta al desarrollo. FCC Construcción. Túnel sumergido de Coatzacoalcos. Ciudad 8 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 7 8 8 9 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 000 operación,